Como quisiera decirte que no estamos separados Por este trance mortal que hoy nos tiene acostumbrados Y si pudiera volver el tiempo atrás y comprenderte Hoy un segundo de paz es un deseo que se pierde En cada momento me acuerdo de vos Cuanto me enseñaste mi amor En un segundo te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo y vivir por un segundo Te perdiste del mundo Te fuiste a otro lugar ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Como quisiera decirte que no estamos separados Por este trance mortal que hoy nos tiene acostumbrados En cada momento me acuerdo de vos Cuanto me enseñaste mi amor En un segundo te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo y vivir por un segundo Te perdiste del mundo Te fuiste a otro lugar ¿Dónde voy? En un segundo En un segundo En un segundo Te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo y vivir por un segundo Te perdiste del mundo, te fuiste a otro lugar ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Como quisiera decirte que no estamos separados